Men are not meant to be dominant, men are meant to be submissive. De misógeno, de masculinidad tóxica, hombres. No caigan en la falacia de creer estas estupideces. El espíritu aventurero, explorador, protector, guerrero del hombre es lo que ha hecho al mundo progresar. Si el hombre fuera sumiso y no explorara, no investigara, no desafiara las cosas, simplemente la raza humana se vería extinto. Curiosamente estos grupos que intentan modificar la masculinidad del hombre no son hombres. Y resulta que el mundo no funciona con hombres débiles. El mundo necesita hombres fuertes, porque los hombres fuertes son los que crean buenos tiempos. ¡Gracias!